Bueno, para el fin de toda la sala, esta letra se la dedico a mis tías que están como desde que van fuera. Me encantaría que estuvieran aquí y yo estar allí con ellas, pero al fin, la dedico a ellas y a mi pueblo y a mujeres de barbaridades que son inimitables. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.